A la noche el sol, bajo el cielo azul, añoro tu boca esperándote Toda soledad, silencio y quietud, mi tanto de nombre esperándote Al brillar la luz de luna otoñal, más grita tu ausencia esperándote Y en mi loco afán por volverte a ver, escucho tu risa esperándote Esperándote, como espera el sol al amanecer Esperándote, solo con mis penas queriéndote Esperándote, para darte el beso que te guardé Y contarte aquello que imaginé O también lo mucho que te extrañé Esperándote